Estamos cumbiando el mundo Las noticias no son buenas hoy se muere nuestro amor Y una parte de amar es aprender a decir adiós Las noticias no son buenas esto hoy es cuestión de honor Y lo malo es que sabía que un día me dirías adiós Tú perdiste un gran amor, yo perdí todos mis sueños Tú perdiste más que yo, yo solo perdí mi tiempo Vaya amor, sin ti estoy perdido Vaya amor, es tan corto el amor y tan largo el olvido Vaya amor, sin ti estoy perdido Vaya amor, es tan corto el amor y tan largo el olvido Los únicos de la cumbia Cumbia Vaya amor, es tan corto el amor y tan largo el olvido Las noticias no son buenas esto hoy se muere nuestro amor Y te escribo estas palabras con sangre del corazón Las noticias no son buenas esto hoy es cuestión de honor Y lo malo es que sabía que un día me dirías adiós Tú perdiste un gran amor, yo perdí todos mis sueños Tú perdiste más que yo, yo solo perdí mi tiempo Vaya amor, sin ti estoy perdido Vaya amor, es tan corto el amor y tan largo el olvido Vaya amor, sin ti estoy perdido Vaya amor, es tan corto el amor y tan largo el olvido Vaya amor, es tan corto el olvido